Hola, estoy subiendo pequeños videos con productos que tengo disponibles para venta inmediata. La verdad es que yo quería hacer videos cortitos de menos de 5 minutos. Hay algunos que se hicieron largos, como por ejemplo el de perfumes de mujer. Sé que en los videos no se aprecian bien los productos. Igual no pueden tener mucha información como el olor, el aroma, el contenido, el precio. Así es que las invito a que entren a mi Facebook. Me encuentran como Ariana Garrido, que busquen en mis álbumes, en mis fotos, en mis álbumes. Y es este, disponibles julio. Aquí están todos los productos. Lamentablemente me tardo más en tomar fotos, en hacer los videos y en subirlos, que en lo que ya algunos productos ya se vendieron. Así que es necesario preguntar si aún están disponibles. Por ejemplo, las cremas aún están, los desodorantes aún, enchinadores sí, talco sí. De aquí, bueno, de esta foto, una crema no está disponible. Y me parece que un cepillo tampoco. De aquí me parece que están todos. Pero así hay que, este, aquí están la mayoría de fotos. En cada foto dice si están disponibles, si no tienen ningún comentario es porque están disponibles. Los vasos están disponibles, el juego de baño, los sartenes, los platos. Bueno, mi internet está lento y ya no me permitió cargar las demás imágenes. Pero de estas formas, aquí les voy a dejar el link en la cajita de información, por si un producto es de su agrado. Además, tengo la promoción de en compras mayores a 400, el envío es totalmente gratis. Ay, perdón que se estén viendo estas notificaciones de Facebook. Bien, aquí está un poquito mejor las fotos. Por ejemplo, estas bolsitas, estos vasos y este rollo ya tampoco están disponibles. De las cremas me quedan como 4 o 5. De estos igual ya solo me queda uno, que es el tono nude o un cafecito. Este ya no está disponible, la bolsa tampoco ya no está disponible. Y es que Facebook, como lo subí, las fotos con el celular ya no me permite ahorita modificar este álbum. No me permite eliminarlas ni moverlas. Entonces, se quedan así, pero en comentarios dicen si están disponibles. De aquí no está disponible. Y así, les recuerdo, el álbum se llama Disponibles Julio. Y a mí me encuentran en Facebook como Ariana Garrido. Ahí están los precios. Si tienen alguna duda de qué catálogo son, no sé, el aroma, me mandan un mensaje, por favor. Gracias.